Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Otra ruta más que hacemos, hoy va a ser muy guapa Vamos a ir a los lagos de Covadonga Y vamos a ver allí una mina que yo no sabía que había Mira que he ido veces y yo no sabía que había una mina allí Así que vamos a ver si la encontramos Acabamos de pasar riaño Lo que pasa que no lo he grabado porque ya lo habéis visto mil veces Y nada, vamos un poco tarde porque había mucha niebla por el camino Y el tramo antes de riaño Es sombrío, hay bastante hielo y tal en el asfalto Entonces pues nos vamos para allá, luego nos vemos Soy Lu Raider y hoy nos vamos de ruta Bueno pues nos queda poco para llegar, para entrar en Los Bellos Y hemos venido despacito porque cuando hemos salido de León había mucha, mucha niebla Y luego en un tramo que hay antes de llegar a riaño que es muy guapo de curvas Pues estaba la carretera helada Por aquí del pontón para abajo pues también hemos encontrado tramos Que está bastante helada la carretera Entonces pues venimos tranquilos y disfrutando del paisaje Vamos a parar ahí en Los Bellos en la cafetería Bueno que ya os he enseñado varias veces eso de multiaventura Vamos a parar ahí a tomar un café Y luego tiraremos para Cangas y subiremos hasta Los Lagos A ver si vemos esa mina que me han dicho que hay por ahí Que yo no he visto nunca Bueno a ver, la verdad es que tiene buena pinta A ver si podemos encontrarla Para hoy dan un día muy bueno Así que a ver si es verdad Yo creo que sí porque mirad no hay ni una nube en el cielo Bueno pues hemos entrado en el desfiladero de Los Bellos Os lo he enseñado más veces ya Lo bonito que es, es que es una pasada Curvas y curvas Lo que pasa que bueno a estas horas de la mañana y tal Hay que ir con un poco de cuidado Porque está algo mojada la carretera Pero es fantástico Vamos admirando el paisaje Y aquí más adelante pues la que digo Pararemos a tomar un café ¡Hombre! 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 Esta Hilda aquí Flamante propietaria De otra GS Vamos a ver ¿Qué tal? Pues nada que como Como esto está cerrado Nos vamos a otro lado Y ahora ya somos tres en la ruta Pues nos vamos Bueno pues entramos en Cangas Y vamos a ver si Si aparcamos las motos Y tomamos un café Porque como allí estaba cerrado Pues vamos a ver que hay por aquí ¿Vale? Viene con nosotros Hilda Que tiene una moto Igualita que la mía ¿Qué? ¿Está muy lleno o qué? No jodas Me cago en niebro ¿Qué hay hoy? Oye, oye, oye Pues pensé que Hoy al no haber mercadillo Iba a haber más sitio Estamos llegando a Cobadonga No sé si lo veis ahí arriba El santuario de Cobadonga Lo que pasa que antes de llegar Justo antes de llegar al santuario Vamos a coger la carretera Para ir a los lagos Normalmente esto siempre hay mucha gente Da igual que sea invierno o verano Ostras, que cola, ¿no? Meca ¿Cómo no? Oye, vaya cola que hay A ver, pues después de haber hecho la cola Vamos a ver si podemos subir ¿Está abierto? ¿Sí, no? Vale A ver Sí, está el semáforo verde ¡Olé! Vámonos I found a picture We took many years ago When I said to you We would never grow old Messages I've saved That I never sent Cause I don't know you But I used to back then I remember that I was Drunk out my mind When we kissed For the first time In the back of your car We passed our coming stars Mira, qué pasada Pero mira, 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 mira Uh Todo lo que se ve ¿Qué hay? ¡Ay, los gochos! ¡Mira! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Mira los gochos! ¡Ah! Habéis visto qué espectáculo Hemos comido ahí arriba el bocata Y ahora vamos a buscar la mina Hilda se ha encontrado aquí Con unos amigos Y bueno Pues vamos todos En busca de la mina Es una maravilla Encima es que hace un día genial hoy ¡Qué pasada! No se ve nada por aquí Pero bueno No tardamos 20 minutos en hacerlo El recorrido Completo Depende de las fotos que queráis sacar Como queráis Según lo que he estado leyendo de la mina Se abrió en 1879 Se sacaba hierro de ella Y lo llevaban Lo sacaban manualmente Lo llevaban en asnos Hasta Cangas Donde lo cargaban en un ferrocarril Que lo llevaban hasta Riva de Sella En Riva de Sella Lo montaban en barcos E iba hacia Francia E Inglaterra Ahora pues como veis Es turístico Y la gente viene pues A dar un paseo Y a conocer un poco La historia Me imagino que En este cartel Lo describa un poco Se llama de Buferrera Que no lo he dicho Es la mina de Buferrera Ah y sacaban también Manganeso Que se me había olvidado Aparte del hierro Se acaba en Manganeso Vamos a tirar para arriba A ver lo que Lo que vemos desde allí Este paseo es muy bonito La verdad que sí Es corto Pero es una gozada Mira Está guapo Esto para venir a pasar El día entero Porque vamos Qué maravilla Y eso que hoy Hay bastante gente Al ser fin de semana Hay bastante gente Pero un día de diario Aquí Solines Es una gozada Bueno pues nada Hemos comido Viendo un paisaje Viendo un paisaje Espectacular Hemos dado una vuelta Hemos visto la mina Y ahora vamos a bajar Vamos a ir hasta El hotel Que hemos cogido A dejar las maletas Y demás A asearnos un poco Y luego pues a dar una vuelta Por Cangas Nos está acompañando El día Hoy Hace estupendo Hay un montón De gente Esto es una gozada La verdad que Si tenéis oportunidad Tenéis que venir Porque es una maravilla Bueno ya lo estáis viendo Uff que guapo Con la luz del atardecer Es una pasada Venga vamos a disfrutar Un poco con las vistas Y con las curvas Estamos yendo ahora Hasta Venia de Onís Donde tenemos el hotel Porque le habíamos Cogido en Soto de Cangas Pero Resulta que me ha llamado Una chica esta mañana Y que por problemas técnicos Nos cambiaban Nos tenían que trasladar A uno que hay En Venia de Onís Así que vamos a ver Si damos con el hotel Y a ver como está A ver como es He estado mirando en internet Y la pinta la tiene buena Y las reseñas que leo Son muy buenas también Así que no sé Bueno pues estamos Ya en la habitación Y la verdad es que Es una pasadísima Me encanta Es súper amplia El baño está Muy bien también Con el secador Mogollón de potecitos Y eso Es una pasada Lo que es la habitación También está muy bien Tiene La cama de matrimonio Y otra aquí al lado Pequeña Es muy amplia Está muy limpio Está muy bien Hasta con caja fuerte Es una pasada Y la verdad que Estoy súper contenta Nos han dado una habitación Guay Me encanta Me encanta Me encanta Ya os diré Mañana si era cómodo el colchón Pero de momento Me encanta Ahora nos vamos a dar una ducha Y la tarde es nuestra Nos vamos por ahí Y mañana nos vemos En un ratito Chao Muy buenos días Vamos a ir al mercado A Cangas No he grabado el desayuno Porque había mucha gente Y me daba vergüenza Pero hemos desayunado de cine Muy 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 bien Había mogollón de gente Era un salón enorme Con buffet libre Y la verdad que muy bien Un chico allí preparándote Pues si querías Tortilla O huevos revueltos O algo Y muy bien Hemos desayunado Así que nada Nos vamos A Cangas Al mercado Cambio de planes Antes de ir a A ver el mercado A Cangas Hemos decidido subir Para ver el santuario De Covadonga Que ayer no lo vimos Porque íbamos Con un poco de prisa Como teníamos que estar pronto En el hotel Y tal Así que vamos a ir ahora Y os lo enseño un poquitín Tendré que informarme Si puedo volar el dron Porque ayer en los lagos Yo quería ver Volado el dron por ahí Pero Vimos un cartelín Que ponía espacio restringido Para drones Y no me atreví Son las once Estarán tocando a misa La verdad es que el paraje Es la leche Vamos a ver que hay por aquí Casi me meto Un galletazo La verdad es que es bonita Y el entorno Pues fíjate Todo monte Y Don Pelayo No sé si se verá bien Con la poca luz que hay Aquí viene la gente Y trae velas Esta es la cueva de la Santina Y aquí la típica foto Que tiene todo el mundo Cumpliendo con la tradición Vamos a tirar una moneda A ver Ahí va Cayó Y pediré un deseo Por si acaso Bueno Pues ahora sí que sí Nos vamos hasta Cangas A dar una vuelta Por allí Madre mía Como para venir con hambre Como me gusta venir por aquí Mira, mira todo lo de la huerta Vamos a ir a comer A un pueblo que se llama Seroña ¿Cómo no? Joder Sellaño Eso es Sellaño Que está aquí cerca de Cangas Subiendo por los vellos Aquí a mano derecha Y vamos a ir a comer allí A un restaurante Que dan muy bien de comer Y tal Está en el concejo de Ponga Y bueno Ya os contaré Es una carretera muy bonita Porque Luis y yo Ya hemos ido por ahí alguna vez Va a dar en la parte de arriba De los vellos Y hay mucha curva Paisajes muy bonitos Y tal Voy a ver si puedo volar El dron por allí Porque Bueno En Cobadonga tampoco le volé En los lagos Tampoco Y a ver si puedo Darle una vueltina Por ahí Y enseñaros algo Ah Ahí ¿Verdad? Vale Espera que doy la vuelta Ahí arriba Me he colado Doy aquí la vuelta Y ya está A 6 kilómetros Vale Day breaks And I'm burned By the morning light I make The same mistake More than twice Same song But brand new dance I wear out my Third second chance You take My breath And I can't get it back Might be Time for me to face The facts The best me Is with you But I know I got A lot To prove They think We're too damage To fix But We're just Working through A little rust They like To say We're just young But I know We won't give this up Sometimes I lose my mind And some days It's hard to find The reason why You stay by my side You and I Break our hearts Open and half Just to see it Or we'll put them back No matter what day I'll stay by your side It's you and I Vaya tramo más guapo Mira parece que tengo ahí Un techo de piedra La montaña ahí Que guapo Casa rural Casa Ricardo Restaurante Vale Ya sabéis que os dejo abajo Todos los sitios donde hemos estado El hotel donde hemos dormido Donde cenamos anoche Que estuvo de cine Y este restaurante también Por si vais a venir Y bueno Pues ya sabéis Donde se come bien O mal O tal Ala Pues nada Que hemos comido muy muy bien Y que nos vamos A ver donde paramos A volar el mosquito Por ahí Un consejo Si venís en fin de semana Reservar Porque nos han dado mesa Vamos Por puntos Estaba a tope Pero hemos comido de cine Así que nada Vamos Tío menuda carretera Uff Pues este es un desvío Que se coge En los vellos Viniendo de Cangas Y llega hasta Hasta la parte de arriba De los vellos O sea es subir El desfiladero Pero por otro lado Y es una pasada Las vistas que hay Y la carretera Madre mía Además menos mal Que no hay tráfico Porque hay alguna curva Que Que colores más bonitos Tienen los árboles Sabes a que se me parece esto A Monteviejo ¿Verdad? Con las hallas a los lados Tanta curva 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 Hostia Hostia Que cola Mirad Mirad Que así da gusto Seguir Seguir Adiós Todavía faltan más Adiós Que guay Es que esos llevan otro ritmo Van más alegres Que guapo ¡Gracias! 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 Pues hemos vuelto sobre nuestros pasos Y vamos a llegar ahora a Riaño Y a ver si paramos Y he hecho gasolina Porque nunca había apurado tanto Tanto el depósito Me marca que me queda en la reserva Para hacer 6 kilómetros Así que voy a echar la gasolina Pero ya Mira con las luces Que bonito queda La sombra del ¿A que sí? La sombra del Pico Jordas Ese es el Pico Jordas, ¿no? ¡Qué guapo! Pues no sé si lo veis Pero pone ahí ¡Uy! Espera Que se me cae 5 kilómetros Bueno, pues nada Ya de aquí nos vamos para León Así que voy a despedir ya el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Dejarme un like Y compartir el vídeo Si queréis con vuestros amigos O en vuestras redes sociales Que me ayudáis Así que nada Que nos vemos en el siguiente Que hace un frío aquí Ahora mismo que pela Chao, chao ¡Pojo! ¡Pojo! ¡Acon Mendez duck! Tranquil ¡Pojo! Mira con esta